Bajo estrictas medidas de seguridad, Graylin Fernando Barón Cadena, alias Martín Bala, exjefe del Clan del Golfo en el Valle del Cauca, fue trasladado el sábado 8 de junio en la tarde a la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Bayudupar, conocida como la Tramacúa. La captura de este sujeto ocurrió a finales del mes pasado en Cali, en una cinematográfica operación que incluyó persecución y balacera entre los escoltas de Martín Bala y los miembros de las Fuerzas Públicas, dando así, con un contundente golpe, a las estructuras narcotraficantes de uno de los capos de la tercera generación de la mafia que delinque en el suroriente del país. Barón Cadena es requerido por la Fiscalía Primera Especializada para que responda por los presuntos delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado. La investigación se relaciona con un atentado criminal en el que perdió la vida una hermana de otro señalado narcotraficante. Se trata del asesinato de Kelly Patricia Vaca Castillo y su compañero sentimental ocurrido en julio del año 2017 en el barrio El Caney de Cali.